Este viernes en Concepción se desató un violento incendio en un edificio pasada las 13.30 horas, en calle Maipú 1472. El siniestro comenzó en el noveno piso, el que estaba casi deshabitado, pues solo una persona se encontraba en el lugar que resultó ilesa. Las llamas consumieron completamente un departamento y bomberos, después de media hora, lograron controlar el incendio. Las causas que habrían generado el incendio aún se desconocen.